saludos dios me les bendiga bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente al canal y a un vídeo más me presento para todas esas personas nuevas que van llegando mi nombre es un placer para mí saludarles y darle la más cordial bienvenida a esta su casita mis corazones si aún no se han suscrito les invito a que lo hagan presionar la campanita para que si youtube le notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo estamos subiendo vídeos todas las semanas usualmente son por los jueves o los viernes todavía no hemos definido un día exacto pero entre esos dos días siempre estamos subiendo contenido mi corazón en el día de hoy voy a estar y compartiendo con ustedes algo que me emociona muchísimo ya que llegaba mucho tiempo tratando de lograr esta meta y pues aquí estamos ya se me dio por fin gracias a dios pero antes de decirles lo que les voy a estar comenzando el lado con una colaboración que voy a estar trayéndoles de parte de un vendedor de amazon que me estuvo enviando una lámpara súper hermosa la cual se la puede estar mostrando en unos momentitos y esa lámpara preciosa va a formar parte de este espacio así que vamos a comenzar mis amores verla con lo que será este vídeo en el día de hoy y les muestro mis corazones como se veía la habitación antes de hacer la transformación no mis amores aquí vamos a estar sacando la lámpara de la caja a ver cómo se ve espero que no haya venido defectuosa ya que como pueden ver la estamos abriendo aquí juntas son no sé si está completa o está algo defectuoso espero que no así que vamos a ver esto va a ser una primera impresión para tanto para ustedes como para mí porque yo tampoco la he visto y estoy ansiosa de ver cómo se ve pueden ver mis amores incluye sus bombillas en la parte de arriba de la caja se ve bastante fuerte cuando la agarras y de muy muy excelente calidad la parte de abajo es bien bien pesada lo que me encantó fue que como es así bastante pesadita cuando la acomodas en el área que la vas a poner pues no se va a estar moviendo de lado a lado porque le hace bastante peso la parte de abajo antes fácil de armar tiene ese botoncito ahí que simplemente tú lo vas a lo que vas a hacer es que lo vas a conectar y entonces con el pie simplemente lo por ejemplo presionan y la puedes encender lo que me gustó muchísimo cuando estuve haciendo el unboxing es que cada cosa estaba bien envuelta en su plástico al igual que la cristalería que guinda está como ustedes pueden ver que le estuve abriendo el bolsito todas vienen individualmente empacadas para que así no se maltraten no se rompan ni tampoco se se enreden a la hora de soltarlas la de montarla es súper fácil paso a paso sin muchas instrucciones no necesitan ni instrucciones porque se monta súper fácil ah 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 me gusta decir esto no se ve precioso mis amores miren cómo se ve esa piel cristalería bajando y parece como si fuera este este lágrimas preciosa ah 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 a que a usted le guste, ya sabe, como le dije anteriormente, déjeme un mensajito o búsquelo en la partecita de abajo, en la cajita de descripción, para que usted pueda conseguir cualquier cosita que le guste de esto que estuve mostrándoles. Esa lámpara que está encima del escritorio era la que tenía antes de montar la otra, pero pues se la dejé ahí por el momento. Esa se la estaremos retirando. Usted dígame, ¿se ve mejor fuera o se la dejo ahí o como a usted le gusta más? Yo por lo menos estoy pensando quitársela y simplemente quedarme con la que tiene los cristalitos. Eso déjeme saber. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores, hasta aquí ha llegado el videíto del día de hoy. Espero les haya gustado, de ser así no olvide suscribirse, compartir, darle ese dedito arriba, presione la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un videíto. Y nada mis corazones, cualquier cosita que a usted le haya gustado de las decoraciones que estuvimos incorporando aquí en esta habitación o en esta oficina, déjenlo saber a la parte de abajo en la cajita de información que con muchísimo gusto yo les estaré dejando saber dónde estuve consiguiendo cada cosa. Si algo se me pasa de no ponerlo en la cajita, pues usted me pregunta y yo con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Y nada mis corazones, también les estaré dejando mis redes sociales a la parte de abajo en la cajita de descripción también o de información y así pues si usted le gustaría comunicarse conmigo o hacerme cualquier otra preguntita, me puede tirar un mensajito por privado que yo con muchísimo gusto se los estaré respondiendo. Y nada mis corazones, será hasta el próximo video. Dios nos los bendiga hoy, mañana y siempre. Bye! ¡Gracias!